muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de ex con quimera squad vamos a seguir con con la esparasacra esta como se llame vale vamos a hacer la misión tumbad la empresa fantasma espectacular puede que intenten destruir pruebas o activar una bomba cuando os acerquéis sea como sea detenerlos let's go vamos a intentarlo vamos a ver qué tal se nos da vamos a ver si somos capaces de hacerlo medianamente bien tenemos a todos los personajes con bastante level y yo creo que podemos hacerlo bien tengo a lo a para entrar pero un informante asegura que guarda relación con los humanos que han desaparecido vale pues eso voy a tengo algún main mío lo tengo main significa jugador que me gustaría tener en mi equipo principal lo tengo curándose vale pero bueno esta misión no tiene que tener mucha dificultad todas las unidades que hacen aquí sumo más tres de movilidad donde el primer turno todos los enemigos no agresivos que han sorprendido la última de atravesar más tres de daño vale no podemos entrar nadie o sea vamos a dejarnos de rollo tramos todo por aquí vale hay que reventar torretas vale hay que hay que tener cuidado con las torretas chavales hay que bueno 99% puede ser que 5 y no muere 98% 86% me voy a llegar con el 86% porque moriría 5 y no muria 5 vale 3 vale 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 este bar ya lo hemos jugado hace tiempo creo pero invertido pero invertido vamos a ver qué me... cómo podemos hacerlo 766% 770 No, vamos a tener que movernos, chaval Vamos a tener que movernos 68%, 65%, 59%, vaya mierda de porcentajes, tío Voy a tirar el purificador, 39%, nada, imposible Autodestrucción, me parece perfecto, solo un turno Y ahora se mueve hacia mí, ¿no? A lo mejor Cuando juegue Patchwork, hay tres encuentros, uno de tres, hay tres encuentros Hay tres encuentros, vamos a ver 92%, 76%, y esto explotaría todo 50% No sé realmente si ponerme aquí Voy a intentar tirar dispersión Buenísimo Vale, tira humo para que no le podamos dar No pasa nada No es relevante porque tenemos Blue Booth ¿Necesitas ayuda? Te lo agradezco Voy a intentar, ah, 100%, pues a este del tirón Crítico y le quita 5 Vale Y ahora viene Patchwork Y el siguiente Ya hacemos un Vale, hay que quitársela ahí Hay que quitársela ahí, bro Hay que quitarse de ese rango, tío Uf, mataría a este androide, eh No, voy a intentar matar a este Reventando fusibles O que se debiliten Hay que moverse, eh Está desorientado Vale No sé dónde ponerme, me tiro ahora mismo Vale Vale, vamos a adelantar a Patchwork En la línea temporal Ah, le quita poco Le quita poco A ver ¿Quién es el que viene ahora? Vamos a matar a ese ya Vamos a ponernos delante de él Vamos a... Con la escopeta, yo creo que sí Reventado Y ahora queda el último Venga, vamos a apartarnos Y vamos a ponernos aquí Para irnos a la siguiente zona ¿Se queda uno de vida? No me digas, tío What the fuck No, no hay problema, tío Vale Mejor que los puntos Vale Vámonos al siguiente Al siguiente encuentro Dos de tres ¿Queréis traerme algo de recuerdo? Ya que estáis ahí Todo lo que hacemos Queda grabado Ya lo sabemos Vale Ya lo pillo No es profesional Pedir cosas personales Bien Vamos a ver por dónde Podemos entrar ahora Mano amiga La última unidad Que atraviesa hasta atrás Recibirá un punto de acción Adicional Lo ideal sería primero Las torretas ¿Vale? Porque las torretas Nos pueden reventar En este patio de armas Hemos estado ya antes, tío 95 esa torreta, tío Hay que intentarlo La torreta nos puede reventar Tal vez no voy a tirar torreta Voy a tirar aquí A ver si lo mato Despeja el callejón Torreta el 88% Y la mataríamos Yo creo que sí Creo que sí Nada, primero Que tiene más porcentaje Vamos a ver seguro Siempre de sobre seguro Rápido, vamos Eso Vale Inicia autodestrucción Perfecto Vaya Me podría arriesgar Me podría arriesgar No Voy a ponerlo aquí Voy a hacer una cosa Me voy a ir a lo loco No llega, tío What the fuck No llega Pensaba que llegaba este Aquí abajo No pasa nada Venga, va Pensaba que llegaba el purificador De abajo Vale, tío Vale, están fallando Estamos teniendo suerte Toda la suerte que tenemos ahora Luego Vamos a estar jodidillos No, 38% Venga, aquí Vale, ahí tenemos a eso Ahí vamos a tirar eso Ahí vamos a tirar Ahí vamos a tirar lo de patchwork ¿Por qué motivo? Porque Buah, tío Voy a meter Voy a asegurar Bueno, no No lo aseguro La ha cagado Hay que moverse Hay que moverse, bro Que no hay manera De que mueran, tío No hay manera De que mueran Vale Ahora que Despe... Buah Se puede poner la cosa fea Con tantos refuerzos Y demás, eh Estamos ardiendo, tío Tírate y rueda ¿Dónde ponerme, tío? ¿Dónde me pongo, hermano? No lo sé, tío No sé incluso si quedarme aquí No sé qué hacer Voy a quedar aquí ardiendo, tío Voy a quedar ardiendo Me da igual Un adicional Sería con ese, tío Pero no lo mataría A esa posición Las llamas están muy cerca Vale Hay que moverse Me voy a arriesgar A un 70%, tío No No, no Bien, refuerzo Voy a... Voy a cubrir la puerta Tengo que matar al comando ese, eh Hay que matar al comando Hay que matar al comando, tío Hay que matar al comando ese, tío Lo voy a intentar matar Vale Para que no llame más nadie Va a explotar, ¿no? Sí Vale Y no puedo recargar, tío ¿Cómo que munición agotada? ¿Y no puedo recargar? What the fuck Vale Voy a mover Si quiero un poquito Creo que eran esos dos Que no me preocupa, tío Bueno, un poquillo No, no No voy a mentir Un poquillo Un poquillo sí que me preocupa Porque No están tirando habilidades, tío Es como si estuviéramos Como si estuviéramos Chungos de habilidades, tío No sé qué pasa 70%, tío No lo entiendo No lo entiendo, tío Empieza a escasear la munición Solo queda uno Vamos a probar A ver si le hacemos pupa Sí, yo creo que le mataría Y falla, tío Y falla, tío Es que estamos teniendo La mala suerte La buena suerte Que hemos tenido al principio Explota y me mata A patchwork A patchwork Agente inconsciente Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Cómo me ha matado A patchwork Me ha matado A la principal, tío Así que se trata De un ring ilegal Pensé que tendrían Más jaulas No hay información Sobre la siguiente estructura Ni siquiera la veo A ver cómo lo hacemos, tío Vale, 100% Esto qué era Cobertura rápida Vale, 76% Vamos a ver el 76% Buen crítico Y vamos a intentar A ver si lo matamos Vale, entrada perfecta Entrada perfectísima A ver qué tenemos que hacer aquí Despeja la eliminación Vale, que no se active La máquina Terminar dispara fuego Mencionar No implica daño Un objetivo para retrasar Su turno Y la línea temporal Buah Podría Pero es que también Lo podría matar Creo yo 86% Venga, vamos a arriesgarnos Y le quita 5, tío El check era 1 Me queda 1, tío What the fuck Vale Vale Le queda 9 puntos Le queda 9 puntos De tiempo Voy a salir Vale, 95% Y 49% 45% Venga, voy a intentar matarlo Necesito guardia a la puerta Eso explota Vale, y se envuelve Ok Vamos Vamos a probar Y si puedo hacer guardia Sí Vale Guardia habilitada Vale, pero este como tal No me ha cogido la guardia Estupendo Vale, perfecto Vale, está saliendo la cosa Estupenda 100% Y le quedaría 1 Que al siguiente Ciriturado Vale Vamos a hacer una cosa Sí Sí, good mother Vale ¿Necesitas ayuda? Gracias 100% Pues sí Hay que vigilar la puerta ahora, ¿vale? Vamos a hacerlo Si se mueven Disparo Perfecto Muy bien Máquina Podría Perfecto Aquí yo podría ponerme aquí Voy a intentar hacer una cosa A lo loco, bro Queda poquito Vale A través de la pared Un madre Ejotivo Marcado Intocable Perfecto A ver cómo me pongo Voy a adelantar el turno Para good mother Daría recargar Y ya he perdido el turno, ¿verdad? Grande A ver El 91% Solo puedo Venga, pues vamos a arriesgarnos Perfecto Solo queda la torreta Pues ya lo hemos conseguido Todo listo Todo listo Voy Recargando Perfecto Pues eso Ah, no Que le queda Uno de vida Tío De verdad, loco De verdad Por uno de vida Tío Recargo el arma Venga Recarga gratis Ahí no me va a dejar disparar Hacia la acción Venga Ahora creo que sí Perfecto Pues patchwork Vamos a tener que curarle las cicatrices Que eso es una jodienda Eso es una jodienda Vale Anarquía de la ciudad Ha aumentado a 8 Puf Buen trabajo Desmantelando el programa De pruebas genéticas De la espira sacra Ciudad 31 Dormirá más segura Esta noche Vale Eh Vale La gente con cicatrices Está claro La zona de radio Escalera enlazada Ha asegurado Sin pruebas Que la disipación Fue creada En Ciudad 31 La acusación De que NextGen Creó la enfermedad Resultaba Convinciente Para algunos Todo lo que dicen Tiene sentido Sin las clínicas De terapia genética Estamos muertos NextGen Ha negado firmemente Las acusaciones E insta a los afectados A buscar ayuda médica Profesional Pérdida de peso Sed Pérdida de apetito Cuanto antes reciban Tratamiento Mejor Soy Belio Das Para el canal 37 Vale Vamos a ir Investigando cosas Vale Tiene cicatriz Pero me da igual Vamos a Ciudad 31 Es la única fuente mundial De androides Tras la reestructuración De las fábricas De CMD Advent La espira sacra Estuvo usmeando Por allí La semana pasada Averigua del motivo Vale Vamos a Obtener recompensa De situación adicional Que voy a conseguir El Irio Que yo creo que es Ahora mismo Bastante importante Y vamos a Hacer esta Para avanzar de día Vale La anarquía de la ciudad Ha vuelto a aumentar a 8 La agitación Aumenta a 3 Quimera Squad Quiero que conozcáis A un fantasma En la guerra Se hacía llamar Sovereign Controlaba la red Alcaudón Y supervisó su transformación En los mercenarios Que conocemos hoy Creía que nadie Estaba a cargo De Alcaudón Yo también Pero eso es lo que Pensaba Advent Cuando eran una red De la resistencia Es nuestra conexión Con Atlas Puede que él sea Atlas O que esté muerto Hasta que lo sepamos Sigue siendo sospechoso Vale Bueno Seguimos aquí Buscando el sospechoso Entrenamiento Vamos a entrenar A Password Que tiene cicatrices El atributo Espacio de útil Aumentado Suma habilidad Generador de tormentas Uff Que buena tío Vamos a eliminar Cicatrices Aquí le queda uno Para que baje todo Perfecto Aquí le quedan dos También Vale Vamos a utilizar La versión Vamos a cambiar ya A Bloodwork Por Sherwood Vale Aquí hay Varias misiones Operativas ya Esto Reduce la agitación Del distrito Vamos a ponerla aquí Que esto Se nos jode Se nos jode La partida En un pispas tío Se nos para La partida En un pispas Compadre Vamos a intentar Dejarlo todo Ok Vale Está todo Ok Esto está esperando Las cicatrices Perfecto Creo que está a punto De terminar Una operación especial Para reducir esto Que también nos va a venir bien Porque si no Estamos jodidísimos Y nada Yo creo que Esta parte en concreto Vamos a dejarla por aquí Y ya Pues el próximo día Vamos a hacer Esta misión Y yo creo Que esta Las dos No estoy seguro Vale Pues no lo sé No lo sé Yo quiero seguir avanzando Avanzando aquí Avanzando aquí Así que nada Vamos a dejarla por aquí Gente Espero que os esté gustando El juevencillo A mí la verdad Que me está encantando Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós Adiós